Hola comunidad Inconchil, soy Miguel, me encantaría ganarme este mitangrip desde miles de cánceres en mi guitarra, yo soy un fanático de ello y sería realmente un sueño incumplido poder conocerlo, así que muchas gracias por la oportunidad y aquí les va mi video. Yo quiero ganarme mi ambir y conocer a tu voz, sí, yo quiero ganarme mi ambir para cantar con Brandon Boy. ¡Gracias por ver el video!